Esto, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que quiero son mis placas para, lo único que quiero es más placas lograr, zapato y ronquillo me las quieren robar, porque este gobierno no me quiere escuchar. ¡Alto al atraco de concesiones de taxi! Gustavo Morales, zapato y ronquillo al bote por pillos, las concesiones ya se vendieron al concurso, el concurso es un fraude. ¡Compañeros taxistas! Están jugando con tu esperanza, no existe el concurso de concesión, es uno subasta al mejor postor, el director de transportes, Jorge Dorto Sopaca, El Rábano, Pepe Loya, Pepe Rodríguez, Ortiz, el rey de Norquillo, al bote por pillos. Secretario General de Norquillo, con la justicia no se juega, resuelve nuestro recurso de revisión, ya no proteja tanto ladrón, retroceder la justicia es un delito.